Es de un wey que trabajaba con barca, no entendí muy bien, pero ahorita lo veo. ¡Hala, verga! ¡Muy madre! ¡Fu-na-dito! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, espera. Es este, wey. Comparto, ¿no? Comparto pantalla, ¿no? ¡El fan del DEAD! ¡Qué ching de sumar al fan del DEAD! ¡Estúpido! Sí, comparto pantalla. Ok. Este lo escribió BenMX. Este juego lo he visto en algún lugar, no me acuerdo dónde. Bueno. ¿No vemos? ¿Cómo que no ves? Estamos viendo tu juego. ¿Sí puedo compartir la pantalla con el chat? Sí, 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 ¿no? Pues el chiste, tú, pendejo. Sí, obviamente. Dice... El estafador de streamers abro hilo. Informo que en este hilo se menciona a Barca, el Mariana de Revit, y a la agencia Randy. Y ellos son completamente ajenos a esto y no participaron en nada. Esta persona, que se hacía llamar Yawi, lucró con sus nombres. Ah, la verdad. Yawi se hacía mencionar como manager de VGC, Barca Gaming Community. Agencia de streamers en ascenso creada por Barca, con el motivo de apoyar a streamers que tienen talento ahí todo bien. ¡Mira, pues! En el 2001, se dedicó a vender planes de coaching... Es coaching con A, eh, por cierto. No, eso es sillón. ¡Mira, pues! Planes de coaching en el mundo digital y cómo tener una marca. Esto, por un costo de varios paquetes del básico de 250 al mediado de 500 y el plus de 850. Asesorías exclusivas. ¿Y este güey qué verga quién es o qué? Pues, que cuente el secreto del triunfo, porque... Yo no lo he visto triunfar. En todo esto, se juntaron 10 streamers en un grupo de WhatsApp, liderado por él. Cada quien optó por el paquete que se le ajustaba. Se veía confiable, porque en sus redes lo seguía Barca, el Mariana y manejaba VGC, que podía salir mal. A ver, que lo siga Barca, el Mariana, se me hace una pendejada como para decir que es confiable, ¿no? O sea, una cosa es una cosa. Ya que maneje VGC, dices, ok, pues maybe sí, porque pues Barca le ha tenido la confianza. Es como creer que te van a dar una tarjeta de envidia y te hackean. Sí. De todo esto, solo tuvimos tres charlas en seis meses. Y al llegar noviembre, envió un adiós mencionando que la VGC cambiará para mejor. Pero aquí es donde mencionó que se usó a Barca para esto. Utilizó su nombre diciendo que VGC tendrá una página web. Mira, te pongo en contexto. Barca debió pagar hace una semana el hosting de la página web que estamos haciendo, el nuevo diseño y demás. Debe pagar el hosting, el certificado y la renovación del dominio por tres años. Lo que pasa es que no pudo pagarlo debido a que él tiene, como te digo, identificación uruguaya, pero está en México. Y cada vez que hace pagos, montos fuertes, Paypal le limita la cuenta y le hace esperar 32 días exactos para que él pueda verificar los pagos. Debido a que no está nacionalizado mexicano. Y él usa el banco de Banamex. Me dijo que me consiga alguien que me presta. Le comenté a Dani Hall, me dijo que no tenía fondos. Bueno, se lo entiende porque ya no está trabajando. Y quisiera saber si tú me puedes prestar ese dinero a mí. Que bueno, en pocas palabras estarías prestando a Barca, pero va bajo mi mando, ¿me entiendes? Cosa que él mismo te va a devolver dinero mediante Paypal. Me dijo que te lo devolvería antes del 20 de diciembre. Él puede prestarse a otras personas, pero lo malo es que la gente con la que se rodea, lo hace público esas cosas y le hacen quedar mal a él. ¡Qué verga! ¡Ah, caray! Aquí menciona la cantidad que necesita. Pide $1,500 porque se comprará un dominio por tres años y que se le da mantenimiento a la verga. Un monto fuerte. El monto es de $1,500. Es un monto fuerte. Obviamente no te voy a decir que me lo prestes todo. Si puedes, genial. Pero todo es bajo mi mando. O sea, más que nada, él tenía que pagar eso. Yo y aquí, porque yo me encargo de pagar otras cosas. Tengo que ahorita incluso hablar con Chex para que se ponga de nuevo a reactivo en lo que son los diseños y demás. Pero le voy a dar una mensualidad que va de mi parte. Pero lo que pasa es, bueno, siempre ha pasado ese tema con él, pero yo le cubría los gastos. Pero pues $1,500 digamos que para mí es mucho, ya que yo no uso tanto Paypal. De hecho, ni siquiera uso Paypal. El préstamo que te diría es de $1,500. Pero si puedes aportarme con algo, cosa que yo te devuelvo de nuevo adicional, sería mejor. O sea, se te devuelve antes de Navidad. Más que nada, para tener todo listo. Es caro por el hecho de que estamos pagando por tres años y medio. En sí son tres años, pero los meses, que son seis meses aparte, lo usamos para el tema de mantenimiento y demás. Cosa que serían tres años exactos de actividad de la página y los seis meses aparte, mantenimiento. Chéveris. A ver, yo le creí por pendejo. Pero al ser allegado a Barca y que tuvo en sus filas al Mariana en la BGC y ver que lo conocen, dije, todo estará bien. Vamos a darle. Claro, bro, tendría feria para el 26 de noviembre el próximo viernes porque me caerá un bono y de ahí sale. ¿Todo? Te devuelvo con interés. Sería un préstamo conmigo. A lo mejor la mitad, bro, y yo te devuelvo. Si puedes todo, sería mejor. Necesito pagar eso y Barca no puede por su peso con su pedo. Con Maramex. Que se cambie de banco el mamahuevo. Te devuelvo si es posible en 40% más. Y el vato se pone XD. A ver, 40%. Oye, buena inversión, ¿eh? Retorno de 40% nada mal. Aquí vuelvo a mencionar a Barca diciendo que habló con él y hasta le dijo necesitado para hacer ese proyecto. Y me endulza el proyecto diciéndome que entraría a BGC con privilegios de que ya los puedo utilizar. A ver. Bro, hablé con Barca y bueno, le comenté, ¿no? Que, bueno, de la comida me iba a prestar, pero simplemente 300 dólares. De los 1.500 solamente son 200 que me puede prestar. Puede prestar. No sé qué va a haber. Me ha dicho que normal, ahorita porque él está necesitado, debemos pagar sí o sí la página. Si te interesa a ti prestarme el dinero, te puedo devolver el dinero más un 50% adicional. Y aparte, te puedo dar un beneficio dentro de la BGC para que pues confíes en nosotros y veas que nosotros pues somos leales y tal. ¿Ya le subió del 40%? El dinero se te va a devolver antes de Navidad. Pero te daremos los beneficios ya de ya. Es decir, me ha dicho ya, güey, si él te puede prestar. Este güey era el de Tinder. Pues nada, se necesita confianza. Yo hablé con él para que te dé más beneficios. Y bueno, si él quiere, si nos puede ayudar en ese tema, yo le voy a devolver más un adicional. Porque bueno, es un problema que fue mi responsabilidad. Me dijo que es normal, te puedo meter a la BGC como un streamer. Y darte beneficios igual es que les doy a Noley y a Nene y a King. O sea, te puedo dar beneficios muy chidos. Aparte del préstamo. ¿Pero qué son los beneficios de la BGC? Como que se te va a devolver a tiempo, antes incluso de... Muchos viewers. Obviamente lo hago con la intención de convencerte y con la intención de tener más de tu confianza. Porque bueno, te estamos trabajando juntos y tal. Y tú sabes cualquier cosa que necesites, aquí estoy, sin problema. Pero bueno, es un favor que te pido más que nada. Porque bueno, para generar confianza y tal. Aparte es un favor, no es nada como una inversión ni nada. Simplemente es un préstamo que se te va a devolver antes de Navidad, sí o sí. Aquí aplica la de Somos Figuras Públicas, discusando, usando a Barca, diciendo que reembolsarán más de lo prestado para ese proyecto. Nosotros, aparte somos personas públicas, no podemos destafarte, no podemos engañarte porque nos arruinamos la carrera automáticamente. Y a mí no me conviene porque yo estoy empezando de nuevo BGC. Y pues nada, te damos los más beneficios para que seas una persona más confiada de nosotros. Oye. Dale. Dale, porque literal, he hablado con dos amigos que son socios y me dijeron que no podían porque un güey no está trabajando y el otro güey puede emprestarme, pero no de todo el mundo, ¿me entiendes? Porque se va a mudar y todo ese pedo. Así que la única persona que veo que puede ayudar es tú. Y aparte es una ayuda mutua, tú nos ayudas prestándonos y nosotros te ayudamos devolviendo otro dinero y aparte tenemos un 50% extra. Y aparte de eso tenemos beneficios, así que el problema. Aquí ya empieza a subirle de precio al principio eran $1,500, ahora subió a $2,000 y diciendo que me daría acceso al Instagram de BGC porque tendría a Rona el disco de BGC y al Twitter de BGC utilizando la marca BGC para todo. Chíver. Hablé con Barca y me dijo, güey, para que tu compa saque mejor provecho a todo esto, lo recomendable sería que el güey te preste $2,000. Y pues tú le des $3,000, así tú recuperas tus $2,000 y aparte tienes una ganancia de $1,000 que no sé muy bien cuántos pesos son, pero te lo puede, te lo puede dar. ¡De verga! Obviamente con toda la comisión de pago él te lo va a dar, pero pues claro, solamente si gustas, porque en caso que me des los $1,500 se te va a dar los $1,500 más $750, pero pues por $200 más se te puede dar los $1,000. O sea, por $2,000, el 50% es $1,000, por lo cual te podemos dar $1,000 adicional, que sería un total de $3,000. No, es que neta este güey se pasó de pendejo. El güey trata de hablar con él para ver si quiere jalar a eso, cosa que nos aseguramos para pagar unas cosas más adelantadas y prevenimos problemas en un futuro. Y bueno, más que nada, te quería comentar sobre ese tema. Si gustas, pues genial, o sea, vas a tener una ganancia de $1,000 al final de cuentas. Creo que ya te llegué el acceso al Instagram, si deseas te puedo dar acceso a lo que es el Twitter para que difundas tus directos y demás. Llegando a casa hoy día te voy a dar rol en el Discord y bueno, poco a poco te voy incluyendo más. Incluso posiblemente el fin de semana te añada al grupo de los streamers de VGC, porque pues güey, me estás haciendo un favor. ¡No mames! Quiero agradecerte y ya... ¡Qué chingón! Ahora mete a Comanche y eran fechas antes de los Squid Games con Rubius, diciendo que tenía el privilegio de tener dos boletos para poder ingresar a la serie. ¡A la verga! ¿Decidiste? Otro tema, Comanche lanzó una serie de Minecraft con Rubias. ¿Rubias? Tengo dos entradas, te lo puedo dar como beneficio. Estoy arriesgando mucho por un préstamo de urgencia, puta madre. El Ben es el que cayó. Ah, creo que sí. Llegó diciembre, ahora dice que Barca le está exigiendo el dinero. Nuevamente utiliza a Barca para convencer para lograr su objetivo. Es que Barca me está exigiendo porque en la página hay una extensión sobre el canal de él y pues se viene Navidad. Vamos a dar regalos mediante la página. Aquí es donde fue un pendejo haber tenido un buen trabajo y no se me dificultó prestarle ahí confiando yo que lo iba a reembolsar como dije al principio. Pensando que era verdad porque usaba Barca, también usaba la cuenta de otra persona para recibir el dinero. Este güey. Y le envía $1,089 dólares. Son como $20,000 pesos. Como no le di todo completo por fortuna, él solicitaba el resto del pago. Le comenté que pasaba un momento difícil y pues sí pueden observar que le valía. Barca me caerá muy bien, pero no sé si hay manera de lo que me dé Barca de ahí darle al chavo porque solo tengo $20 dólares. Yo pensaba que me pagaban ayer, pero es por quincena. Es hasta el miércoles o jueves, pero eso no me cayó. O, bro, entonces, ya no se podrá, bro. Lul. Ahorita me encuentro en estrés papu, papu, viendo de dónde sacar porque también tengo otras broncas. Solo porque el trabajo se retrasó con el pago y me encuentro muy bajoneado con los estrés por más que haga cosas que les guste la raza, videos de YouTube, clips. No tengo ese punch y me doy una ansiedad y me bajoneo más chin. Vamos igual, güey. Oye, el güey que le puso arroba contestó también. El Joyce. ¿Cómo que contestó? Lo citó, vaya. El Lilo, lo citó. Ah, pues ahorita lo checo. Entramos en el y no recibe nada, solo excusas, tres excusas. Papu entonces lo hará entre hoy y mañana. Es todo, papu, porque ya me anda cargando la ñonga. Brother, buen día, ¿te han dado alguna info? Hoy no puedo esperar más, me está cargando la verga el chile. Me escribió y me dijo que aún nada el banco es el problema, me pidió perdón. Hablamos por decirlo un poco más y era porque era una deuda con D también. ¿Ha chingado conmigo? Ya empezó. Ah, la verga, Barca me debe dinero, ¿eh? ¿Cuánto te debe, güey? No sé, güey, pero unos 10 mil han de ser sin pedos, ¿eh? Yo le cobro por ti, yo le cobro por ti. ¿Te puede decir qué problema tiene en el banco? Tengo conocidos que trabajan en ese banco en Banamex. Le preguntaré. El día de hoy ya no le llegan mensajes, bloqueé mi número y cerró su cuenta de Twitter y el Instagram de Barca GC. Ya me dijo Barca que el domingo antes de las 4 tiene el dinero en su cuenta. Ya le mandó tu cuenta que me pasaste a relax. Buen día, bro, gracias. Oye, papi, buen día. Tengo una duda, el depósito lo hizo desde Uruguay. Yo pensé que le haría de Banamex a ver si le dieron una clave para depósito extranjero. No me explicó nada, solo me dijo que lo mandó por Uruguay por la comisión que le cobra. No me dice nada aún, pero dice que ya lo hizo su manager. Tiene el comprobante de depósito porque como quiera estoy juntando el iPhone por si necesita. Oye, pero el güey tenía como 3 números, 4, 3. La verga. Literal, red flag de estafador. Para finalizar, tenía acceso a lista de BGC y no se acordaba que tenía ese sexo y cuando publicaba algo de BGC y la raza se hablaba, utilizaba ese medio para mandarlos a su Instagram personal y que los siguiera. Nunca los tomó en cuenta, lo siento si le envían mensaje. Le das información para saber cómo entrar a nuestra comida. Buenas. Mándale un mensaje a Cefel Flores con un mensaje resumiendo la descripción de tu canal en base a contenido y a lo que te dedicas. ¡Qué perra hueva, güey! Moraleja, nunca aceptan ese tipo de ayudas. Error mío es no haberme informado antes si tienes algún comentario o experiencia. No, es que aquí, o sea, a ver, el vato este, un poco apresurado por querer aprovechar cualquier oportunidad, ¿sabes? O sea, de que, no, sí, güey, yo te ayudo con tu canal y ese pedo, o sea, sean cuidadosos con eso, güey. Nadie, especialmente alguien que no tiene los seguidores, te va a ofrecer a ser un creador de contenido con éxito. O sea, un creador con éxito, un creador que de verdad lo ha logrado y lo ha hecho bien y que tienen los viewers. Créeme que no tiene el tiempo para estar dando consejos y la mamá de inmediato, especialmente a un modo personal o un modo privado, al menos que sea su amigo. Se me hace muy pendejo, pero, pues, el vato cayó por querer crecer en este pedo, estaba aguitado, se veía que estaba un poco desesperado por el crecimiento y eso. Y ahí también un poco de culpa barca, o sea, barca por confiar en esta persona y nunca revisar qué es lo que estaba haciendo esta persona con sus redes. Claro. A ver, y aparte, o sea, barca sin pedos puede pagar ese dinero. Yo si fuera barca por limpiar mi nombre y darle... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y quedar bien con el chavo para que, pues, no se vaya, no sé, güey, pues, mínimo te doy la mitad, güey, no sé, algo, ¿sabes? Porque, pues, al final del día, pues, sí fue un poco culpa de la comunidad esa que hizo barca. ¿Sabes qué? Con que se hubiera metido al Instagram. Eh, no vimos lo que dijo el Joyce. Dice... Eh, mucha mamada con gente así. Eh, no, yo tampoco vi. Yo no, yo no, ya no, no sé. ¡Ele ready! Ay, 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 ese barca gamer. Y los estafadores. No, fue solo él, hay un chingo que a raíz de esos sacó hilos también. Soy Mario TQ, ready, ready up. Muchas cosas, amigos, son creadores de contenido. Yo entiendo que es desesperante crecer. Yo entiendo que... Eh, que a veces te agüitas porque no te está yendo lo mejor. Créeme, hasta a mí me pasa. Y eso que soy un creador de contenido que... Se podría decir que ya está consolidado y tiene su... Su gente y todo. Y... Sí, sí, yo quisiera me podría retirar de todo, pero... A mí me... Hasta a mí también me agüita que me bajen los números o cualquier cosa. O sea, y que no... Que no apoyen esto, que no apoyen el otro. O sea, así pasa. Es normal. Pero... No hagan medidas desesperadas en... Querer crecer, en querer pagar algo para que se te haga el camino fácil. El crecer en Twitch, el crecer en YouTube, el 70% de las veces es pura puta suerte. Y si un güey que no tiene números te quiere vender el secreto, pregúntale primero... Oye, güey, ¿tú por qué no tienes esos números? ¿Por qué no estás generando los millones que está generando el de Edda, el Capón? Juan, o sea... Ningún güey te va a vender eso de a gratis y menos por mil dólares, güey, ¿sabes? Te lo digo tal cual. O sea, hay una persona... Que... O sea... Creo que no hay ninguna persona en el mundo, más bien... Que te vendería el secreto de ser millonario, ¿sabes? Es una pendejada hacer eso. Pues es que también fue mala suerte de ese güey que lo agarró de bajada también. Pues sí. Les mató fue por eso. Porque si no, pues sí se hubiera dado cuenta de que era una mamá a todo lo que le decía. No mames, cabrón. Sí se mamó un poco, la verdad. Hashtag paga barca. Ya para crecer en YouTube, en Twitch, es... Como les digo, un 70% suerte. Un 20% a quien conoces. Y un 10% que le eches ganas, la verdad. O sea, tal cual. Está cabrón. Porque muchos de nosotros le echamos un chingo de ganas a muchas cosas. Me incluyo a proyectos, lo que sea. Y a veces les va de la verga y no se agüita un vergo. Porque pues no le va como quiere ir. ¿Sabes? Pero... Uy, no. Que iba a caer ahí en medio, güey. No sé. Me hace muy pendejo. Una persona que tiene sus números. Ya sea Barca, Roberto, Juan, yo, lo que sea. No tiene tiempo para andar dando consejos así, güey. La neta. O sea, les digo, sí es personal. Yo, por ejemplo, hice unos TikToks aquí dando consejos y lo que sea. Pero si lo ven es para una audiencia, no es para una persona. No lo estoy vendiendo. Alcapón, por ejemplo, también hizo lo mismo. Hizo un curso donde te puedes informar de varias cosas de creadores de contenido. Pero lo hizo para una audiencia general. Y cuesta dinero, ¿sabes? O sea... Nadie, nadie lo va a hacer... Personal y nada. Especialmente una persona grande. Al menos que sea su compa todavía, tal vez. Pero compa, compa. O sea, de que amigos de que se conocen. No de que hay, es el amigo del amigo del amigo. Pero ahí va el pendejo a abrir el correo y descargar un PDF y le hackean la PC. ¿Verdad, Mario? Creo que está muteado el pendejo. Ni sabía, creo. Ya lo volvieron a hackear al idiota. No, mames, ese malo. Ya le hackearon al audio. Puras estafas 90. ¿Fuera de pedo, usted murió o qué? Le faltó la computadora de Ice. Hola, señor de Dreville. ¿Cómo está usted? Una pre...